hola qué tal cómo estás bienvenido hoy nos tocó hacer esta blusa para esta blusa vamos a utilizar nuestro molde base con pinza entonces vamos a empezar con el molde frente acá ya lo copié el largo de la blusa voy a realizar de 58 centímetros entonces empecemos vas a definir primero qué ancho de hombro quieres dejar yo voy a dejar 5 centímetros entonces voy a marcar desde la sisa voy a bajar solamente 2 centímetros ahora vamos a unir este punto con este punto a veces no hay una regla que te puede formar este escote puedes hacer manualmente de esta manera de esta manera pero para que el escote nos quede bien perfecto bien bonito vamos a hacer una pinza correctiva este es el punto del busto acá vamos a llevar en línea recta vamos a marcar 1.5 de esta manera ve igual manera vamos a hacer una pequeña pinza correctiva en la sisa igual manera de 1.5 ahí está como ustedes pueden apreciar la foto la blusa es bien suelta en la cintura en este punto voy a salir solamente un centímetro estas pinzas no lo vamos a acumular en la pinza del costado si no vamos a llevar en esta pinza porque lo vamos a utilizar para holgura en la cintura igual manera parte abajo voy a cortar porque vamos a cerrar las pinzas primero voy a cortar por esta línea hasta el punto del busto de esta manera este es el punto del busto ahora vamos a abrir las dos pinzas y cerrar ahora vamos a corregir igual manera vamos a corregir el escote ahora voy a poner un papelito en esta abertura ahora acá ya puse el papelito ahora vamos a corregir el ancho de la cadera y de la cintura acá yo tenía 3 centímetros de pinza más 3 centímetros de pinza que hemos cerrado acumula 6 centímetros en total entonces nosotros queremos solamente agregar 3 centímetros en el costado como tenemos 6 centímetros vamos a entrar 3 centímetros tampoco no queremos demasiado ancho entonces voy a marcar acá 3 centímetros acá en la cintura está bien solamente en la cadera y voy a corregir de esta manera de igual manera tenemos que unir con este 1 centímetro que salí ahora lo voy a cortar ahora como les dije este va a ser para holgura esta pinza vamos a coser en la tela en el escote vamos a poner vista vamos a sacar de una vez voy a poner de esta manera borde con borde así como el ancho de hombro es 5 centímetros el ancho de la vista voy a hacer de 3 centímetros marco acá por este lado voy a hacer 5 centímetros entonces voy a formar de esta manera entonces en este lado vamos a cortar en tela doble vamos a poner adhesivo de una vez voy a medir la sisa acá tengo 22 centímetros ahora vamos a hacer molde posterior ahora estamos con molde base posterior igual manera voy a entrar desde este punto 5 centímetros si no quieres tan escotado puedes entrar 6 o 7 centímetros pero este cuello es cuello bandeja este cuello se caracteriza por ser escote ancho en el hombro y acá en parte alto del escote es mínimo entonces acá solamente voy a bajar un centímetro nada más en mi molde base igual manera voy a marcar de esta manera ahí está esta pinza va a quedar para holgura en parte delante hemos agregado 3 centímetros por las pinzas que nos quedó en este parte posterior ya no lo vamos a agregar porque tenemos suficientemente en parte delante para holgura pero si tú deseas más holgura igual manera puedes agregar acá un centímetro centímetro y medio entonces ese es el único modificación en parte posterior te voy a mostrar cómo va a quedar nuestra blusa vamos a confeccionar de igual manera vamos a hacer vista pongo de esta manera y voy a marcar ancho de vista voy a marcar 3 centímetros alto de vista voy a marcar 6 centímetros y voy a marcar de esta manera y cortamos de igual manera vamos a cortar en tela doble en este lado ahora vamos a medir la sisa acá tengo 23 centímetros ahora voy a trabajar con mi molde base voy a copiar de esta manera tienes que dejar un espacio suficientemente para agregar el largo de la manga hasta ahí ahora un centímetro que salí en parte delante voy a agregar de esta manera ahora voy a definir que largo de manga quiero hacer yo lo voy a hacer de 35 centímetros y voy a marcar de esta manera 35 centímetros hasta este borde ahora este punto voy a escuadrar de esta manera y lo voy a cortar porque vamos a transformar esta manga ahora vas a medir este ancho de puño en este caso tengo 21 centímetros esta medida lo que tengas vas a dividir entre 6 entonces en este caso me sale 3.5 eso lo voy a marcar de esta manera 3.5 3.5 3.5 3.5 ahora estos puntos voy a escuadrar de esta manera de esta manera ahora lo voy a cortar hasta ahí nada más ahora voy a poner otro papelcito parte abajo acá voy a abrir ancho de 4 centímetros en cada corte mira en este lado voy a poner así igual igual acá acá lo voy a abrir de esta manera ve entonces en cada corte vamos a abrir 4 centímetros pero igual manera este es opcional de esta manera ahora acá 4 acá 4 4 4 4 4 voy a marcar de esta manera y termino marcando por este lado ahora vamos por este lado que es la sisa esta medida de la sisa tenemos que mantenerlo voy a marcar así dándole forma a la sisa ahora puedo retirar normal no hay problema porque ya tengo mi marca ahora como ustedes pueden apreciar la foto en parte hombro lleva fruncido entonces vamos a agregar a partir de este punto voy a agregar 7 centímetros ese es para fruncido nada más si no llevará fruncido parte hombro ya no es necesario agregar este 7 centímetros entonces voy a dar la forma de esta manera ahí está en este lado vamos a cortar en tela doble ahora voy a cortar ahí está nuestra manga este molde posterior vas a cortar en tela doble igual manera este molde delantero vas a cortar en tela doble para la costura vas a dejar solamente un centímetro en los costados dos centímetros parte abajo para esta blusa estoy utilizando tela gaza puedes utilizar igual manera tela seda chalice crepe o satín las telas que tengan buena caída mi objetivo es enseñarte a hacer molde y luego ver el resultado en la confección entonces acá ya lo corté mi tela te voy a enseñar para que el cuello te quede perfecto y no te salga desbocado acá tengo un pedazo de tela que he cortado más o menos el tamaño de la vista entonces mira este es el revés de mi tela acá lo he cortado adhesivo tamaño del molde de la vista entonces voy a pegar así ahí voy a pasar plancha caliente de esa manera este es el posterior ahora voy a poner el delantero voy a acomodar en esta telita de esta manera ahora voy a cortar en el adhesivo ya lo agregué un centímetro de costura igual manera vas a agregar medio centímetro por este lado en el escote igual manera vas a agregar medio centímetro nada más medio centímetro en el escote los demás un centímetro acá tenemos vista posterior y delantero ahora vamos presentar la vista acá en el delantero este es el derecho de mi tela y voy a presentar así voy a poner alfileres lo mismo lo hago con el posterior ahora vamos a la máquina primero vas a pasar overlock las vistas por lado derecho ahora si comencemos comencemos pegando vista en parte delante ahora vamos a hacer pequeños piquetes donde hay más curvas ahora vamos a pasarle un pespunte por lado de la vista de igual manera vamos a hacer con el parte posterior ahora vamos a pasarle una planchita poniendo de esta manera un saludo sin jalar, sin estirar, ahí mismo listo ahora vamos a unir hombro este es mi delantero que está con el derecho hacia arriba y voy a poner parte posterior de esta manera entonces lo pongo ahí esta vista, parte posterior lo va a abrazar el parte delantero de tal forma este pespunte con el pespunte delantero vas a poner junto bien pegadito ahí para que te pueda salir como si fuera una sola costura ahí está, ¿ve? ahí voy a poner alfiler acá vamos a cerrar ancho de un centímetro igual manera lo hacemos con el otro lado este es mi delantero y lo abrazo con el parte posterior ahí ahí pongo alfiler entonces pasamos una costura ahora voy a coser pinzas ahora voy a coser pinzas luego voy a cerrar costado de una vez ahora vamos a cerrar la manga y luego vamos a pasar dos costuras en parte copa de la manga para fruncir y luego vamos a cerrar el final la pregunta y si te pongo Ahora voy a pasar overlock. De igual manera, después de cerrar este puño, vamos a pasar overlock todo el contorno del puño. Voy a pasar overlock los costados y el hombro. Ahora vamos a fruncir la copa. ¿Qué tamaño vas a fruncir? Tienes que fruncir dejando el tamaño de la sisa. Ahí está. De igual manera lo hago con la otra manga. De esta manera, ¿ve? Ahora vas a sacar la mitad de la sisa. Y vas a hacer una marquita. De igual manera, una vez que hayas fruncido la manga, vas a sacar la mitad. Yo ya lo marqué en este punto. Entonces vas a poner así. Ahí, costura con costura. Acá también marca con marca. Ahí está. Ahí está. De esta manera. Ahora voy a pasar una costura. Las dos mangas, de esta manera. Ya pegué las dos mangas. Ahí está con su fruncidito en la copa, ¿ve? Así está quedando la manga. Este puño lo voy a dejar así. Porque yo lo he pasado con el ancho de remalle más delgadito. Si deseas, puedes doblar de esta manera. Así. Y pasar una costura. O puedes hacer dobladito de pañuelo. Yo lo voy a dejar de esta manera y te voy a mostrar cómo queda. Ahora para terminar, la bastita voy a doblar de esta manera. Dos veces. Así. Todo el contorno. Y eso es todo. Ahí terminamos y te presento para que puedas ver cómo nos quedó la confección. Ahora te muestro la confección. Mira. Te gusta o no te gusta. La blusa bien suelta. El escote como de la foto. Vamos a observar. Ahí está, ¿ve? Ahí está la copa de la manga fruncido. Así como de la foto. Hemos hecho pinza para que pueda entallar bien bonito acá. ¿Se acuerdan que hicimos pinza correcta en la sisa? Para que no quede mucha tela ahí. ¿Ves ahí? Ahí está la manga, ¿ve? Bien suelta. No lo he doblado. Lo dejé así con máquina remalladora nada más, ¿ve? Tiene buena caída. Por eso tienen que realizar de una tela que tenga buena caída. Si te gustó el tutorial, no olvides dejar tu like y tu comentario. Vamos a recordar la caída. ¿Quién es tú? ¿Quién es como un turno loco o favor todo. Porque lo informes está mejor. Por eso estoy comprando en la sisa.